cifras interesantes. Vamos a ver qué dijo el presidente el día de ayer en la noche. Me encanta además la forma en la que habla con un sarcasmo y una muy decente, pero por el otro lado así de, tomen para que aprendan. Ahí va. Obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14 millones 700 mil votos aproximadamente. Calderón 15 millones. Pero ahora pues se calcula que 15 millones 671 mil es la proyección que tiene. Es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006 y también más que los que obtuve yo en el 2012 y más que los que obtuvo Anaya en la elección presidencial pasada. Él obtuvo 12 millones 610 mil. Segundo lugar y el tercer lugar José Antonio Meade, 9 millones 289 mil y ahora 15 671 millones es lo que se está calculando a favor y en contra como un millón y medio. además fueron muy pocos los votos nulos de acuerdo al INI al INE de 1.6 a 2.1 de votos nulos de modo que fue una muy buena votación una buena jornada. Pues ahí está lo que dijo el presidente Miró el día de ayer ¿no? Así de fácil obtuvo más votos que Anaya que Mil y que Felipe Calderón. Así es y ahí además esos votos los obtuvo a pesar del IFE entonces IFE y ahora INE recordemos cómo salió por ejemplo en la del 2006 que ahorita el presidente saca a colación ese ese fraude electoral donde tuvimos al segundo usurpador de México y pues del siglo XX ¿no? Al final de cuentas el primero fue Victoriano Huerta el segundo fue Felipe Calderón salió Luis Carlos Zugalde el mismo que dijo que si le reocaban el mandato al presidente López Obrador Morena iba a nombrar presidente a la doctora Gutiérrez Miole o alguno de los tres hijos bueno ese soquete lo que salió a decir es que la risita es inevitable fue que no podía dar claro claro salió a decir que no podía dar los resultados la noche de la elección en 2006 porque la distancia entre el primero y el segundo lugar era demasiado cerrada ahora matemática y recordamos que el INE también tiene entre sus trabajadores tiene analistas estadísticos y matemáticos cualquier analista estadístico te puede decir que una muestra tan grande como es la de una elección presidencial y hay una hay un margen de error tan pequeño de tan solo 0.56% cualquier estadístico te puede decir y te puede demostrar que porque como el margen de error en una muestra tan grande es de más menos tres puntos porcentuales o sea de la cifra que te salió puede haber un margen de error de tres puntos para arriba o tres puntos para abajo entonces si tienes un 0.56% que entra dentro de ese margen de error estadísticamente hablando se tuvo que haber repetido la muestra es decir se tuvo que haber repetido la elección pero ¿qué fue lo que pasó? no quisieron pidieron el voto por voto casilla por casilla no quisieron y todavía está esa famosa frase de Calderón y Calderón lo sabía la de el haya sido como haya sido porque él sabía él sabía que no ganó él sabía que se robó la elección él sabía que hubo estos tráficos de influencias para que pudieran validarlo en el poder primero el tribunal electoral y luego mediante la protesta de la Cámara de Diputados que hay que decirlo entró por la puerta de atrás y salió también por la puerta de atrás y la única vez que Calderón pudo entrar por la puerta principal fue cuando en 2012 mandaron cerrar cinco kilómetros a la redonda del Palacio Legislativo de San Lázaro y estuvo escoltado por la Policía Federal y por el y por los cadetes del Colegio Militar sólo así Calderón pudo entrar por la puerta del frente a la Cámara de Diputados nada más así entonces fíjate Luis Carlos Zucralde sabe decir que no no puede declarar los resultados porque pues sabían el cajeteadero que estaban haciendo 2012 sale Leonardo Valdés Zorita y dice que tuvimos una elección ejemplar cuando fue un cochinero de compra de votos a través de las famosas tarjetas Monex y los monedores de Soriano todos recordamos esos videos y esas fotografías que salieron de los anaqueles vacíos en Soriana como las que como las que tuiteé la oposición de Venezuela cuando ponen los anaqueles vacíos de que no hay absolutamente nada en los supermercados así estaban varias tiendas Soriana en aquel 2012 porque el PRI se dedicó a regalar tarjetas sorianas e incluso tuvo el descaro de dar tarjetas vacías hay gente que se quejó y dice no por ejemplo a mí me dijeron que había mil pesos y llegué a pagar y resulta que tenía doscientos cincuenta o me dijeron que tenía quinientos y resulta que no tenía nada y había gente que traía de cuatro cinco o seis tarjetas Soriana y las Monex también no se diga mediante depósito bancario se estuvo comprando los se estuvieron comprando los votos Valdez Urieta dijo tuvimos una elección ejemplar con ese cochinero y ahorita por fin en dos mil dieciocho ya que por fin se pudo ganar hay que recordar que el INE que el INE le jugó chueco lo intentó pero fue tan abrumadora la participación ciudadana que fue del sesenta y tres por ciento que no lo pudieron hacer y por ahí hay quien le escuchaba a mí me llamé por cierto que criticaba al INE y dice el INE su función es validar la elección y yo me quedé pensando ¿valía la elección? y llegué a una conclusión fíjate que no el INE ni siquiera valida la elección el INE únicamente convoca la elección inscribe a los candidatos pone contrata digamos a los funcionarios de casilla y los capacita pone las urnas recoge los votos y los cuenta y saca un acta oficial pero el INE no valida quien valida es el tribunal electoral del poder judicial de la federación luego me vino a la mente si se supone que el INE es un organismo ciudadano ¿por qué no formamos un colectivo ciudadano cada tres años o cada seis años cuando vaya a haber una elección y que se haga el proceso el proceso electoral y que nos identificamos identifiquemos no mediante la credencial de elector sino mediante un curvo con fotografía por ejemplo que expide la Secretaría de Gobernación que es un documento oficial así tan tan se acabó o sea hay formas de hacer la elección en el INE luego entonces el INE no es indispensable ahora ¿quién sí lo podría podría justificarse su presencia? el tribunal electoral del poder judicial de la federación porque si necesitas una autoridad superior que te valide la elección que te valide ese proceso electoral donde participaron los ciudadanos un proceso electoral en que se contaron votos y salió un ganador ahí sí se necesita una autoridad que valide y certifique esa elección pero el INE podríamos funcionar bien sin el INE sin ningún problema es más yo le recuerdo una una de tantas entrevistas conferencias que da Lorenz que dio Lorenzo Córdoba y dice que un día un día es un viaje al Reino Unido a Inglaterra y le llamó mucho la atención que allá en Inglaterra sólo se organizan equipos electorales como es el INE sólo cuando va a haber una elección nada más en ese momento incluso son los mismos funcionarios públicos los que reciben los votos que incluso no tienen urnas transparentes como aquí que son cajitas negras con unas tapas entonces llega el ciudadano pone su voto en una papeleta sencilla ni de papel seguridad ni de nada la dobla bien alza la tapita la mete en la caja y le vuelve y vuelve a tapar la urna negra que eso no se puede ver hacia adentro al final del día se cuentan los votos estos este colegio electoral digamos temporal reporta lo que reporta lo que registró y una autoridad superior valida la elección y dice ganó fulanito hay forma de hacer las elecciones sin el INE perfectamente entonces todos estos procesos tanto elección del 18 la intermedia del 21 la consulta de jueces de presidentes y ahora la consulta de la votación de mandato se han hecho no con el INE sino a pesar del INE las trampas del INE claro y del boicot del INE y además que padre se ve nuestra credencial para votar estaba viendo yo mi credencial de elector a ver puedo poner así a ver si se ve a ver no sé ya dice que a la hora de marcarla nunca me había fijado y le ponen por ejemplo RM de revocación de mandato ahí está 2021 luego dice CP de consulta popular la primera la 2021 otra vez la 2018 que no me la marcaron bien o sea que padre se ve nuestra credencial de elector con estos con estos detalles algo más que simple parece coleccionable claro de hitos ahí de que sales y participas claro estas credenciales de elector van a ser para la historia los que participan los que participamos en todas las consultas populares por ejemplo a mí me emociona mucho eso ay claro a quién no bueno a quién no a Ricardo Anaya y a todos esos cuates que pues pensamos que utilizaron los recursos que se robaban pues para pagar moches para becarlos por parte del Conacyt para comprar su voto en la Cámara de Diputados para pagarles viajes VIP para darles este bonos que no se merecían prestaciones muy superiores a las de ley fíjita ya está tu credencial es de las más nuevas porque trae la trae la la firma atrás y trae doble este este los los codiguitos estos los QR sí en la parte de arriba ahí me desalcanza a ver sí sí bien bien seriecita ahí en la foto así sí así así pasa ¿no? luego este yo me acuerdo cuando saqué mi primera credencial de lector cuando tenía 18 años me acuerdo a mí todavía me tocó cuando ibas al módulo del IFE y este y te tomaban los datos y luego y te tomaban la fotografía y luego y era todavía de las fotografías que sacaban de la máquina la metían la credencial y todavía la tenían que meter en una máquina como las que utilizan para hacer las las los enmicados de micadura entonces metían la estaba la credencial del INE como dos partes así como el librito ponían la fotografía en el cuadrito de la foto la cerraban y la metían a la maquinita para que la calentara y sellara la credencial dentro del del plástico de seguridad si todavía me tocaron de estas de estas fotos digamos tradicionales ya con el tiempo pues ahora las fotos ya son digitales ya no son pero con las cámaras porque me acuerdo que estaba la cámara y todavía el flash todavía estos me encantan ya son las nuevas o sea la tuya todavía no tiene estos códigos no la mía es y la mía ya es reposición de las nuevas porque la otra pues este ¿qué le pasó? se me perdió me la robaron en el ahora verás en el Ruta 100 porque todavía no había metrobuses ahí sobre insurgentes iba yo iba yo a la escuela estaba yo estudiando corrí el año de 1999 imagínate y este no había metrobuses todavía era microbuses o el Ruta 100 que corría sobre insurgentes recuerdo que un solo camión te llevaba de Indios Verdes hasta ciudad universitaria o sea era era este podrías recorrer la ciudad de lado a lado con un solo transporte público así como ahorita con el metrobús y entonces me voy yo estaba estudiando computación en aquel tiempo ya había salido de la prepa y llego a la escuela de computación tomo mis clases todo normal dije ya me voy a mi casa y de repente no voy a sacar mi dinero para tomar mi camión y que voy sacando a donde guardaba mi dinero y estaba el cierre abierto resulta que en algún momento yo creo que de ida a la escuela me abrieron el cierre y me sacaron tenía uno de esos monederitos que se cuelgan en el cinturón pero lo guardaba en la mochila y traíme ahí metido la credencial para votar y se me perdí esa credencial sí y ese día sí me tuve que regresar a patín porque no encontré quien me prestara lana lo bueno que me acuerdo que en aquel tiempo estudiaba yo en la colonia Juárez ahí cerca del cruce de insurgentes y reforma y vivía en Santa María la Rivera ahí por la estación del suburbano de Buenavista pues digo retiradito pero no estaba así intransitable con la mujer que amo y que da sentido a su vida por el que nos debemos es que los dos decimos yo ya voté AMLO se queda es la última vez por Andrés a quien tanto debemos y queremos y una vez más por la transformación y tú y las y los tuyos ya también ya votamos no además se me hace que Picmenio está diciendo mentiras y yo les voy a decir por qué porque la oposición dice que tiene las pruebas de que en 2024 va a haber otra consulta para extenderle el mandato a Andrés Manuel para que se reelija y se quede como presidente vitalizo para siempre nunca jamás amén por eso así de este así está mira así está la oposición ahorita matenme ya no aguanto el ardor no pues te digo que estaba checando los números hablando de que estos estos cuates dicen que fue un fracaso la consulta eso es lo que te iba a preguntar Ro porque subiste un tweet donde dice de que el presidente obtuvo más votos obtuvo cinco veces el padrón del PRI del PAN y del PRD juntos sí a ver déjame poner ese y acabo también acabo también de 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 tuitear la del PAN porque el PAN es el que más está frigue frigue con esto de que la consulta fue un fracaso ahí está dice a la oposición mandamente derrotada se le hacen pocos los más de quince millones de votantes que ratificamos algo en el cargo lo que no dicen es que nosotros en la revocación del mandato somos cinco veces el padrón del PRI PAN y PRD juntos y ahí toma una captura de pantalla donde él inició un corte en dos mil veinte con los padrones electorales de el PRI el PAN y el PRD y resulta que entre los tres partidos suman un una cantidad de tres millones ah este tres millones cincuenta y nueve mil setecientos doce militantes entre los tres partidos y si te bajas la pantalla ahí ahí están este cuántos cuántos votos obtuve esa captura la obtuve antes de que el INE hiciera el cierre de el cierre del conteo pero el conteo terminó en quince en más de quince millones ahí todavía iba en catorce millones quinientos noventa y nueve mil pero ya era cuestión de tiempo que si fuera a llegar a los quince millones y así fue entonces tenemos nosotros somos cinco veces del PRI PAN y PRD juntos entonces yo no sé de dónde sacan estos personajes diciendo Anaya diciendo que en dos mil veinticuatro nos van a ganar que van a que van a ganar y luego hay un tuit de Max Kaiser que también lo puse con captura de pantalla dice a ver este si lo puedes poner está arribita de cierre está en tu cuenta ¿verdad? a ver sí, sí ahí están todos ahí están arriba de ese está el de Max Kaiser y está el del PAN también ahí están los dos los otros dos a ver vámonos aquí al perfil de Rodrigo en Twitter síganlo por favor así lo encuentran como el crítico político arroba cr bajo político ese es el ese es el el de Max Kaiser a ver Max Kaiser dice ganamos 78 millones de personas estamos listos para reconstruir a México gracias INE México de los 93 millones que formamos la lista nominal el resultado es el siguiente ciudadanos que no participamos en la farsa 78 millones feligreses del populista ah no perdón ciudadanos que no participamos en la farsa 78 millones feligreses del populista autoritario 15 millones ganamos con urnas vacías yo defendí al INE ay Dios nada más que al señor Kaiser se le olvida que nunca ha participado el 100% del padrón electoral ahora nada más recuerda Max Kaiser que el INE le hizo el caldo gordo a la oposición instaló un tercio de las casillas que debía haber puesto e hizo una promoción paupérrima ganar con el árbitro de tu lado no es victoria es ratiña y es mediocre sinceramente pero el mejor está arribita arribita de este tuit de Max Kaiser el del PAN este está buenísimo oye Marco Cortés la revocación de mandato podría haber tenido un 18.2% de participación ciudadana pero qué humillante ha de ser que esa cifra más de 15 millones por el AMLO se queda sea 54 veces mayor que el padrón de militantes del PAN y entonces toma una captura de pantalla de la página web del registro nacional de afiliados del PAN y ahí pone este que son 278 mil 149 afiliados esa es una cifra más actualizada que la que tiene el INE en su base de datos probablemente es un cierre al 2021 quizás a principios todavía 2022 pero qué pero qué qué humillante ahí Marco Cortés bien orgulloso publicó en la página del PAN no conseguir el 40% de participación y tener menos de 30 millones de votos que obtuvo en el 2018 digan lo que digan será un autogol y fracaso para López Obrador Marco Cortés pero resulta que esos 15 millones de votantes porque siga AMLO pues superan en 54 veces el registro nacional de militantes del PAN entonces como que es un poquito humillante que anden haciendo este tipo de publicaciones y de comentarios y que todavía los anden presumiendo en redes sociales y otros medios de comunicación como ves qué risa con estos señores del PAN bien Rote felicito todas estas infografías meme y la verdad es que están buenísimas vayan a compartirlas y retuitearlas miren esta es una belleza y no está ni compartida ni con like vayan a darle like déjenme les copio de Wailing en el chat para los que tengan cuenta en Twitter ayuden a que esto se difunda caray porque Ro bueno se va con los datos ahí duros los datos duros estaba haciendo una columna en Silinea MX haciendo el comparativo entre esto con el PRI y el padrón de militantes de los tres juntos y haciendo un comentario de que pues básicamente Lorenzo Córdoba y más Ciro Murayama parecían diputados del PAN que consejeros electorales o sea en primer lugar en segundo lugar ¿quién se va a creer que el INE no tenía dinero cuando tuvo el triple de presupuesto que en la consulta popular del año pasado? o sea si tienes el triple de grana obviamente te alcanza para instalar de pérdida así a lo menos el doble de casillas por lo menos así ya lo mínimo 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 el doble de casillas pero resulta que a los angelitos se les ocurrió que ah pues es que pues no nos alcanza y vamos a instalar el mismo número de casillas y ya quiero ver cuántos visitantes extranjeros observadores extranjeros tuvimos y cuánto dinero se les destinó por ahí hice un previo y más o menos cada observador eran 52 observadores electorales y cada uno nos iba a costar por observar la elección 28 mil pesos cada uno más o menos tengo que checar nada más ajá tengo que checar cuántos vinieron en total y cuánto fue la lana que en realidad si sí se gastaron lo que habían presupuestado o si gastaron un poco menos pero al menos en la elección del 21 sí gastaron una super lana en los observadores extranjeros y pues terminaron costando unos 18 mil pesos cada uno ahorita iba a venir la mitad el año pasado vinieron como 94 más o menos ahora iban a venir supuestamente 52 y entonces viene la mitad pues entonces alcanza para unos 10 mil pesitos por observador extranjero a lo que yo pregunto y como para qué como para qué queremos observadores extranjeros no entiendo oye Ro me encanta ver esto Claudio X como dicen el greñas locas ahí el greñas de muñeca el greñas de muñeca vieja no entiendo